Hola a todos, quisiéramos invitarlos a la sesión de geometría métrica que va a tener lugar el lunes 23 de octubre de 11 y media de la mañana a 1 de la tarde y la idea de la geometría métrica es generalizar a la geometría rimaniana en algún sentido, obteniendo resultados geométricos pero que no dependen de ninguna noción de diferenciabilidad y entonces como tal esta teoría se puede aplicar en un montón de diversos contextos donde no tiene uno variedades diferenciables como el análisis topológico de datos, por ejemplo Cabe resaltar que vamos a tener la presencia de una experta de renombre mundial en la sesión que nos va a dar una charla panorámica sobre la geometría métrica como teoría y cuáles son sus ventajas y los aspectos más importantes Los esperamos